... Presupuesto 2018, la Comisión de Presupuestos de la Legislatura continuó con la ronda de consultas de los organismos provinciales para analizar los cálculos y estimaciones para el 2018. Concurrieron hoy los Ministerios de Ecología, de Trabajo y el Presidente de Multimedios, ZAPEN. Chavo Efectivo acreditarán los planes sociales en los teléfonos de los beneficiarios. En una primera etapa será optativo, arrancará con los planes Progresar y Hogar, pero luego sumarán Asignación Universal por Hijos y Jubilados. Se habilitó el día sábado el sector de Diagnóstico por Imágenes, la Guardia Pediátrica y Neonatal y el sector de Emergencia en el Hospital Zamic de Oberá. El mes que viene se habilitará el Banco de Sangre. En El Dorado, el gobernador Hugo Pasalacua anunció que se va a duplicar las obras del programa Cien Puentes. Además, confirmó que se pavimentará la pista del Aeroclub El Dorado como alternativa para los vuelos bajo costo. Y en deportes, continúan los Juegos Deportivos Misioneros en Posadas y Oberá. Fueron los epicentros de este fin de semana. Garupa hoy con el fútbol, continuará durante todo el mes de septiembre. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, bienvenidos. Comenzamos el Noticiero Edición Central. En esta nueva etapa, como ya estaba anunciada. En Casa Nueva. Casa Nueva. Lindísimo. Esperemos que les haya gustado porque han visto seguramente ustedes gran parte de la programación de toda la jornada. Nosotros prendidos, enganchados, aquí, consultando con los colegas, recomendando cosas y disfrutando de la nueva programación que era la propuesta. Disfrutando de ella y comenzando con las informaciones. La primera de ella tiene que ver con el presupuesto 2018. Sigue el análisis en la legislatura provincial. Es así, van pasando los distintos organismos de la provincia de Misiones y la comisión de presupuesto que continúa con esta ronda de consultas con vistas al presupuesto 2018. El objetivo es la modernización permanente y apelar al recurso humano que es de una trayectoria importante y de muy buena formación y en colaboración con todos los otros medios. Hemos tratado de expandir el Multimedios y el objetivo principal, priorizando lo humano, llegar a todos los misioneros, con esto que es un orgullo para los misioneros tener un canal con tantos años, poder sostenerlo, garantizar la pluralidad política, tener la responsabilidad de afrontar con tranquilidad toda esa pluralidad política que hoy es visible en el canal. Y que el misionero tenga un menú completo de información, capacitación, entretenimiento, para poder llevar adelante su vida acompañado por el canal. ¿De qué depende la posibilidad de avanzar con transmisores y equipos en el interior? Usted hablaba que primero Nación tiene que hacer acuerdos con países vecinos, puede ser. Somos países hermanos y vamos a buscar el entendimiento porque depende de eso el grado de potencia que nosotros ponemos a los equipos, dicho, en forma sencilla. No nos podemos estar disputando el espacio, sino que tenemos que tratar de ser colaborativos. Inclusive tenemos ideas de canales binacionales con Brasil y con Paraguay. Es decir, vamos a una complementación, no a una pelea.